Pero ahora nos vamos con Almacero, que fíjense que Almacero, estuvimos platicando con ella, que sexy Almacero, ¿no? Y fíjense que le preguntaron si ya su exnovio René de la Parra, que Verónica del Castillo, pues dicen que se lo bajó y le dijeron ahí mil cosas, ¿no? El huevo quien lo puso, le preguntan si ya le pagó, porque acuérdense que René de la Parra le quedó a deber dinero a Almacero, Alma le prestó el dicho por Almacero, le preguntamos si ya le pagó o no le pagó. Y además le preguntaron si ella, pues ha sentido atracción por alguna mujer alguna vez, porque ya ven que muchas famosas han dicho, pues si me ha llegado a atraer alguna mujer alguna vez. Entonces le preguntamos por esto y eso es lo que me dice. No, en el amor estoy bien, estoy libre, como dicen por ahí, soltera, pero no sola, claro. Oye, Alma, ahorita al principio te decía justamente, hablando un poco de María León, pero ella nos ha compartido que ella de repente se ha sentido como atracción por mujeres. A veces como que llega una etapa en la que dice, bueno, pues el amor lo puede encontrar en cualquier persona. O en los movimientos como el pansexual, ¿no? Que se enamora de, literalmente... Pansexual, ese de que te gusta concha o virote por igual. Tú en esta etapa de tu vida, ya que has probado muchos galanes y no has tenido... ¡Ay, muchos! ¡Ay, cómo son! ¿Te atreverías como a probar quizás enamorarte de una mujer? Mira, digo, la verdad es que yo tengo muy clara mi sexualidad, pero también soy una persona muy respetuosa de que toda la sociodiversidad que existe, elija qué es lo que le gusta. Somos seres humanos, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser respetuosos a las preferencias de cada quien. Yo sí tengo muy, muy, muy claro que a mí me gusta el varón, ¿no? Lo tengo súper claro. Si ustedes a estas alturas no tienen claro que eso me gusta a mí... No, pero... No, yo respeto y me encanta. Mira, que vive el amor. Mientras sea amor, todo está bien, consensuado, amor consensuado, respetuoso, gestionado. No, está perfecto. No, para nada, yo no soy nadie para juzgar las preferencias de nadie. Al contrario, yo fui coronada... Incluso yo no podría juzgar el cómo se identifica cada uno. Al contrario, siempre he apoyado que los seres humanos seamos, tengamos el derecho de ser quienes somos. Yo fui coronada el año pasado reina de la comunidad trans. Entonces me parece que ya estamos en otro nivel. Hemos avanzado y evolucionado a muchas formas de amar. Y mientras sea con respeto, con amor. Y gestionándolo, está correcto. A mí me gustan los hombres, lo tengo clarísimo. Y hago mucho de las... Hago mucho de las... Pero... Bueno, la tenemos. Pues sí, a ver, que si un día te gusta un hombre, toma mujer. Es un gusto, nada más. Tranquilo. Satanizan tanto ese tema. Miren, chicos, yo siempre he dicho una cosa. Y no es porque yo sea gay. Pero... A mí cuando algún tarolas, algún... No sé qué palabra decirle. Me dice. Pero es que eso es malo. ¿Por qué? Es como... O sea, porque hay gente que me ha dicho. Es como un ladrón o un asesino. ¿Por qué? Cuando tú tienes una preferencia, no le haces daño a nadie. Que a ti te guste... A ver, tu hombre, que te gusten los hombres, ¿a quién lastimas? A ver, ¿a quién decepcionas? Ah, bueno, si sus papás se decepcionan, pues ellos y su mentalidad. Pero eso no tiene por qué afectarle absolutamente a nadie. Un ratero sí afecta a otras personas. Porque le está quitando algo a otro que no es suyo. Y lo pasas a fregar. O sea, cuando un asesino, cuando mata a alguien, afecta la vida de esa persona y de la gente que quería a esa persona que asesinaron. ¿No? O sea, hay que ver. Yo siempre he dicho, cuando lo que tú haces no hace daño a otros, no está mal. Definitivamente no está mal. Entonces, si en este caso la gente no lo puede entender y siguen teniendo ese tipo de mentalidades tan tontas, pues bueno. Y que ya René de la Parra, que ya le pague, hombre. Ya, pues no puede ser posible que... Eso sí está mal porque estás afectando a otro. El ser humoroso, como Maxine Woodside, como René de la Parra, como esos que deben y no pagan, eso está muy mal. Ahí sí estás pasando a fregar a alguien. Entonces, esas son las cosas que sí está mal porque estás dañando un tercero.